Mi buenos días, mi querido espectador y nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy nos hallamos en... Eh... Zornicraft www.zornicraft.es Ese lo di yo! Y... Venga compañero, como que va un poquito largueado Bien Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Que hago la del bloque Ese golpe no me lo ha registrado Que raro Sea como sea, voy bien de pino O sea... Ah no, aún no, ya no Bueno, voy 238 Generalmente yo juego con el Bad Lion Clean a un ping de... Ok 200... Bah, 150 Yo juego con un ping de 150 Oh, me ha ido bien durante, la primera... No durante las primeras vacunas, eh Perro de vacunas Y a ver... Vamos a ver... Mira... Ok... Era... Ok... No, no... ¿Se ha muerto? Ah, sí se ha muerto lo que me ha cobrado ahora... Casi... Casi... Casi no... Casi no... No supe saltar por algunos minutos... Como que muchos... No salen... Ok... ¿Tenemos la racha de 5? En efecto... En efecto... Tenemos la racha de 5 señores... Vamos a ver que tal nos va con... Esto va por acá... A ver... Adiós... ¿Paso? No... No ha pasado... O sea... Sé que gaste... Pero... Pero por lo menos... Era para ganar otro aquí más... Oh... La otra... O sea... Ahí tendría que ver... Se ha caído... Ok... Siete... Tengo siete... Ok... Muy buen día... No estoy... Parece... Bien... ¿Lluramos las 10 o no? ¿Lluramos las 10? Yo creo que sí... No sé... No... No sé... No la creo... No... No la logramos... A ver... No importa... Porque... Podemos seguir haciendo... Más kills... Así que... Eh... A ver... Ok... No importa... Podemos seguir haciendo... Más kills... Así que... Bien... Bien... Entonces ahora... Adiós... Bien... Otro menos... Otro... Ah no... Aún no... Aún no... Vamos a ver... Si le hago por aquí... Ok... Ah... Ok... Bien... Se ha caído... ¿Otra vez rechazo de 5? LOL... Bien... Me he soltado... A ver... Vamos a ver... Mmm... A ver... Uno... Ok... El otro se ha salvado... El otro se ha salvado... Ok... Oh... El mapa... El éter... Ya... A ver... Vamos a ver... Mmm... Esa parte de ahí... O sea... Tirarse por ahí... Es... Tecnicamente... Tirarse... A... La muerte... Ya... Ya... Yo creo que... Podría hacerme una... Abrir por aquí... Ah... Pero hay que ir... Último golpe... Se lo voy a... Así que... Ok... Entonces... Ya... Va... Balagueado... Va... Va relaj... Va relaj... Y ese compañero ad relación... A ver... Mmm... Vamos viendo... ¿Uno? What? LOL Ese compañero... Racha de 10 Hemos logrado la racha de 10 LOL Ah... Es que también es lagger Ok... A ver... Es que... Podría arriesgarme... Yo no voy a arriesgar... Porque con tal tengo racha de 10... Así que... O sea... Yo por lo menos ya tengo cumplidas las cosas... A ver... Por aquí... Vamos por acá... Le hago por acá... What? Me lagué... Me lagué gigantescamente... No hay... No hay... Voy laggeadito ahora... Ay... Y... Lo maté?! LOL... Lo he matado... Como me ha matado... Ahí está mejorando el internet... Ahí está mejorando... Porque en realidad yo juego... A esa... A ese tipo de pins... 157... 174... Ese es mi rango de... Ese es mi rango de pins... No... No puede superar eso... Lo peor de todo es que aquí... Eh... No... No llega y se actualiza como está... Así que... Lo maté... Ah... Si... Lo he matado... LOL... Muy... A ver... Ehm... Vamos a ver... Por aquí... Por este lado... Es que en realidad no... Como que mucho no viene... Y ese se cae ahí... No sé... El problema es que como él va lag... Recibe los golpes antes... ¡Oh! Vamos al helado... Al helado... No sobrevivió... No sobrevivió... Y tampoco creo que lo haga... 14... Ah... Ah... Ahí está... Oh... Y el peor evento que hay... Uno de los peores eventos... Vamos... ¡Bien! 15... Ok... Ese se ha caído... O más bien decir... Esa se ha caído... Voy a esperar a que se nos quiten la velocidad... A ver que se nos quiten la velocidad... Veo que un metro podría subir... Ehhh... Se ha quitado... Es como que todo el mundo va lag... ¿O qué? O sea... Es en serio... Es que todo el mundo va lag... Y nadie puede... O sea... Esto podría ser como... Que hago... ¿Quieres? Y de manera fácil... ¿O qué? ¡Mira! Míralo... Míralo... Es en serio... O sea... Me voy a matar... Me voy a terminar matando a esta persona... Si es que no tiene regeneración... Ok... No sé... O sea... Como que ya... Un poquito raro... Ya de... No soy yo el laggao... ¿Cierto? ¡No! ¡Es él! ¡1901 de ping! Y se la... ¿Se salvó? No... No creo que se haya salvado aún... Usted tiene que recordar que no le sirve el... Mira la racha de 20... Es que... Es que... Es que está no todo lag... No... Y el otro se fue... Podría servir como... Todo el mundo va lag... Lo menos yo y... Algo así... No sé... No tenía que verlo... O sea... Por último se me muero... Esa persona no me diga que se va a caer y se va a matar... Ok... Creo que se ha matado... O sea... Creo que se cayó... A ver... Vamos viendo... Por aquí... No hay nada... No hay nada más interesante... O sea... Es la parte del lag... O sea... Oiga compañero... Como que va muy laggeado... Más encima hace un lagback... O sea... No hay nada... Todo es que le pego con la mano... Y salió volando ahora, cuando le pegué, por lo menos, por lo menos, sin tener más atrás volado. Y se fue. ¿Qué podría hacer? Me voy a arriesgar porque como no hay ningún juego de arma, ¿qué hago así? Uh, casi. En serio, o sea, si nadie va a venir, entonces yo para eso no pongo el subo. Y no sé si contara como... No sé, no sé. No. Entonces ahora hago así. No hago un fast bridge así tan tal a lo perro vaca, pero lo hago, ¿ya? Ya, ahora podría ocurrir aceptar a salir por aquí. Ok. Voy a subir un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y como no hay ningún juego de arma. Bueno, esto ha sido todo. Si es así, por favor déjenme un like. Sé que el video no fue acción. O sea, no fue acción. Hay que terminar. Había cinco hoy. Llegué yo y ahora estoy solo. Así que, bueno, no tengo nada más que subir. Y no tengo nada más que grabar. Así que esto ha sido todo. Me despido. Adiós. Mu.